Hablemos dos segundos y arranco con una pregunta general sobre transporte público. ¿Cómo viene la deuda de Nación, que en un momento llegó a ser de casi 10.000 millones de pesos para los subsidios? ¿Cómo viene el tema de que se hayan acabado los subsidios? ¿Y cuándo vuelve a aumentar el colectivo? Bueno, ¿cuándo vuelve a aumentar? Empiezo por el final, no lo sé todavía. Nosotros, ustedes saben, implementamos la nueva tarifa al otro día, el mismo día que la estamos implementando, ya subió el gasoil de vuelta, y eso es una constante, lo mismo pasa con la depreciación del dólar, lo mismo pasa con los salarios, por lo tanto, hasta tanto nosotros podamos seguir manteniendo el ritmo de inversión en el sistema de transporte que permite que un boleto de 1.770 pesos podamos cobrar los 550, vamos a mantenerlo. Pero nosotros hacer futurología hoy, como está la macroeconomía, es imposible saberlo. No te podría decir cuándo va a volver a aumentar. No, bueno, qué sé yo, las estaciones de servicio dicen, nosotros tenemos que subir todos los meses, porque si no, no caemos. Es lógico. Tampoco que el Estado dice lo mismo respecto a eso. Bueno, no, hemos tratado, vos fíjate que la última vez que habíamos tomado el aumento había sido en agosto del año pasado, y lo volvimos a aumentar recién ahora, imagínense la cantidad de aumentos que han habido en el medio. No, pero si subió en diciembre, y en enero, y en febrero. Pero la definición fue en agosto, que se definió hacerlo en etapas, es otra cosa, pero en realidad se definió a 200 en agosto. Fue una sola definición, estaba tierra sopa. En ese contexto, Natalio, ¿qué están esperando para el paro de mañana? Nosotros, en lo que hemos trabajado, es en lo que nos corresponde, que es garantizar que todos los mendocinos que quieran ir a trabajar puedan hacerlo. Por eso es que anunciaron desde Autam un 60% de frecuencias. Un mínimo de 60%. ¿Eso es por ley el mínimo del 60%? Por contrato es el mínimo del 20%, y ellos han asegurado un mínimo del 60%, en conversación con el sindicato. Con el gremio. Claro, y ahora, la verdad, si tenemos muchos más trabajadores de transporte que vayan a trabajar, llegamos al 100%. ¿Y qué intuyen? ¿Que va a haber más del 60%? Nosotros esperamos que haya más del 60%, y queremos garantizar las condiciones para que puedan trabajar, o sea, desde la seguridad. Porque verdaderamente, si no, una compulsión al paro. Pero nosotros, y vuelvo, en una hora, hora y media, empieza el paro en todo el país de 24 horas. Bueno, en Mendoza ya tenemos asegurado que a las 6 de la mañana salen los colectivos. Es la única jurisdicción del país que lo tiene asegurado. Nosotros queremos que todos los docentes que quieran ir a dar clases puedan ir, que todos los alumnos que quieran ir a la escuela puedan ir, que todos los trabajadores puedan ir, y después que cada uno defina y decida qué hacer frente al paro, digamos, no nos metemos en esa situación. Pero sin garantizar que los que quieran trabajar puedan trabajar, y en eso nos hemos tratado de diferenciar, como lo venimos haciendo en los últimos 8 años, del resto del país, en donde realmente, si no hay transporte, medir cuál fue la acatación al paro es imposible, porque realmente nadie pudo ir a trabajar, digamos. Claro, pero ¿intuyen que va a tener una repercusión fuerte en Mendoza o no? Yo creo que habiendo transporte y pudiendo garantizar el transporte, el impacto va a ser mucho menor que en el resto del país. Esa es la clave, digamos. Sí. El transporte es el otro. Va por ahí la clave, sí. Por eso hemos estado tan pendientes en garantizar el sistema de transporte. Me quedaba una cortita que tiene que ver con la reunión de Cornejo hoy con Caputo. Entre otras cosas, se habló de que hay mucho interés en invertir en Mendoza, eso es lo que le dijo al ministro, al gobernador. ¿Tienen algún detalle concreto de por dónde podría venir alguna inversión? Porque evidentemente es lo que están esperando, como por ejemplo para iniciar alguna de esas obras que van a ser público y privada. ¿Hay algún interesado concreto respecto de invertir en Mendoza? A ver, con el distrito minero de más largo oriental hay realmente personas interesadas, personas que vienen profundizando la determinación política, tanto del gobernador yendo a Canadá, la vicegobernadora yendo a Australia, a las ferias más importantes del mundo. La posibilidad de tener un código minero actualizado, en el cual, sobre otras cosas, se elimina la especulación. Por lo tanto, aquellos que tenían derechos y que lo venían acumulando para que en algún momento pudiera hacer algún negocio, se está apurando para que lo hagan lo antes posible, porque si no caducan. Todas esas situaciones van generando un movimiento. Y obviamente, tener la posibilidad de, en la legislatura, ir dando algunas seguridades en el marco de la legislación actual y sin meternos en la discusión 77-22 y o no, salimos de esa discusión, eso está generando mucha expectativa, porque aparte, estamos en un momento del mundo en el que los minerales que aparentemente tenemos en la provincia van a ser de los más demandados, como es el cobre, en una transición energética que está yendo hacia ahí. Y bueno, obviamente eso genera muchísimas expectativas. Y volvemos, si logramos, como país, como argentinos, equilibrar y mejorar y dar sustentabilidad a la macroeconomía, nosotros lo que queremos es lo que venimos diciendo, es estar preparados. Y eso, que el gobernador haya estado hoy con el embajador de Estados Unidos en Argentina, luego con el ministro de Economía de la Nación, bueno, son distintos mensajes acompañados por los paquetes de ley que estamos llevando a la legislatura y por la discusión pública que estamos dando, que queremos que se transpole a los inversores y empezar a crecer desde lo privado. Esta provincia es una provincia en la cual la gran mayoría de las personas vive de la actividad privada, no apostamos al Estado que nos salve, digamos. El Estado tiene que crear reglas claras, tiene que hacer controles estrictos y tiene que generar seguridad jurídica, pero la actividad tiene que venir de los privados.